Luego del escándalo de agresión física que sufrió Jared Glicona, mejor conocida como la Wander's Lover, por parte de su expareja Radamés de Jesús, la comediante está lista para volver a trabajar, así que preparó sus maletas y salió rumbo a Chihuahua. El pasado viernes 21 de agosto, la Wander's Lover se presentó en la ciudad de Delicias en un show llamado Los Revoltosos, al lado del borrego Nava, el perro Guarumo y el JJ, así lo mostraron en su cuenta de Twitter los compañeros que hasta ahora se han mantenido al margen del pleito entre Glicona y Radamés, listos para dar el show en Delicias Chihuahua con Los Revoltosos, escribió el productor del espectáculo Oscar Burgos, al lado de la fotografía donde aparece junto a Jared y la JJ. Por su parte la Wander's publicó una selfie donde sus grandes atributos debajo de un enorme collarín y aún con las marcas de los golpes propinados por Radamés. ¿Ustedes qué opinan? Muy luchona esta mujer, ¿verdad? Pues bueno, sigue la polémica. Suscríbanse al canal y denle me gusta. Nos vemos, amiguitos. Soy la Ardiguita Chismosa.